Hola, la gente de Ortur nos envió el upgrade de nuestra láser, así que yo no sé mucho de eso, solo os voy a dejar a Daniel para que les hable más sobre esto. Nos enviaron el láser nuevo que es del doble de potencia. Esto va a estar adaptado al láser módulo que ya tenemos actualmente, junto al enclosure y las demás cositas, así que voy a estar montándolo y voy a estar haciéndolo con los test para que se queden y lo vean. Dentro de la caja podemos encontrar diversos componentes electrónicos y partes del Air Assist que nos envían. También encontramos el Support Block para las máquinas que no son del tipo Pro. Encontramos el OUC Universal Board. Este se debe instalar junto a la fuente de poder que nos envían nueva, que es de 24 voltios, y la que ya tiene el láser actualmente para sumar 5 amperios y poder controlar el láser y el board. Según me dijeron, también se puede adquirir un Power Supply de 5 amperios para poder suplir todo ese amperaje, pero habría que averiguar un poco más. Dentro de la bolsita también encontramos, nos envían bridas o zip ties, también nos envían diferentes componentes de los conectores para el aire, y nos envían la piecita slider, que es en donde cae el láser. Asimismo nos envían diferentes tipos de válvulas, tornillitos y otras cositas que vamos a necesitar para hacer la instalación correcta del módulo nuevo. De las piezas importantes que nos envían en esta cajita es el nuevo Copeland, que sería este. Este se va a tener que hacer la instalación quitando unos tornillos y ajustando el nuevo. Por acá tenemos el nuevo cable, este es el final que va al láser, y este es el final que va al OUC Adapter. Estos pedacitos de acrílico son hechos para la instalación de diversas máquinas. Esto que ven por aquí es el Airpipe para el Airflow que nos envía Aortur. Es bastante suave, así que no corremos riesgo de que se nos enreden. La pieza del Airassist que va al láser, y también el Power Supply que nos envían. Este es de tipo europeo. Nos enviaron a nosotros un adaptador para el tipo americano, que es el que usamos por aquí. Este es otro tipo de soporte de placa para otro tipo de láser. Por último tenemos el láser, podemos ver algunos cambios que le han realizado. Este láser es de 24 voltios 3 amperios, es un LU2-10A. Podemos ver la parte de atrás, podemos ver que aquí es donde se atornilla el Thumbscrew. Abajo tenemos el lente de láser. Ahora nos trae nuevo adaptador de voltaje y para ponerle el aire. Esto a mí me gustó bastante, al igual que el nuevo Focus que trae integrado. Que es este que tenemos aquí abajo. Ya no necesitamos estar teniendo piezas externas, sino que con este lo subimos y lo bajamos y podemos enfocar el láser. Debajo de todo tenemos el acrílico anaranjado, que es para poder cubrir un poco el láser y poder ver hacia él, aunque siempre es recomendable tener los anteojos. O en el caso mío, que tengo el Enclosure. La calidad se siente muy bien, está muy macizo, es toda una pieza de metal, tiene algunos componentes plásticos, pero en general está muy bueno. Ahora les voy a enseñar un poco de lo que es el setting que tengo actualmente. Tengo el Enclosure con un asistente de aire, de hecho algunas modificaciones. El asistente es el Aquarium Vivazum de 60 Hz. Este lo tengo conectado por diferentes mangueras y le hice una conexión al lado izquierdo. Tenemos las tarjetitas y los anteojos que nos traen. Esta es la conexión que le hice con un tubo de pecera. Le hice un huequito a los handles que trae. Así mismo como es de metal, le puse imán para aguantar la cablería. Ya que el problema de cableado con este tipo de máquinas es un poco complicado y corre un riesgo. Dentro podemos ver mejor la instalación del Air Assist. Así mismo este invento que tuve que realizar, ya que una vez el láser me quemó el cable. Este diseño lo bajé de Thingiverse. Con ayuda de mi impresora 3D le puse el adaptador de aire y una aguja. También le puse un Honeycomb, pero eso le cambié la parte de abajo de la láser, ya que queda un poco chueco. Le puse estas piedritas que vemos por aquí, le puse un poquito de foam y un nuevo wasteboard de madera. El Honeycomb me vino con dos tipos de abrazaderas, las pequeñas y las largas. Generalmente utilizo las pequeñas, pero las largas son muy útiles. Ahora sí empieza lo bueno. Vamos a empezar quitando los tornillos del láser viejo. El de arriba que tiene la tierra y la instalación del cable. También le vamos a quitar los tornillos que van al ajustador de altura. Si lo tienen, si no, van a tener el otro tipo de ajuste y ese lo van a tener que quitar y ponerle la placa igual. Pero en mi caso, yo tengo el ajustador de altura. Vamos a reusar la placa que tenemos aquí atrás, quitándole los dos tornillos. Ya mi láser se lo notaba bastante. El uso lo tengo desde el noviembre del 2021. Le quitamos los dos tornillos que mencioné anteriormente. Y aquí tenemos una comparativa de los láser side by side. La parte de atrás, los lados, los lentes. Entonces, tenemos la parte de arriba que cambia un montón. Para la instalación le vamos a quitar los dos tornillos. Los vamos a aflujar que tenemos a la derecha. Esto con mucho cuidado de que no se salgan. Le damos un poquito al carril. En el lado izquierdo le vamos a quitar el coupling viejo para poner el nuevo. Este sí se va a tener que quitar completamente. Esta varillita la vamos a hacer hacia atrás. Cae en un carril. Ese carril tiene que quedarse ahí mismo. El coupling queda ajustado fuerte para que no se pueda mover y no se salga de ahí mismo. Para ajustar el láser le vamos a tener que meter el slider. Ese slider va a caer con la plaquita que quitamos ahorita. Y en ese huequito va a ir el thumbspring. Le ponemos los dos tornillos. De esta manera se lo van a poner los tornillos. Esto lo vamos a fijar con los cuatro tornillos que quitamos anteriormente. Al ajuste de altura. Lo vamos a probar. Que todo está en funcionamiento correcto. Que no se quede pegado. Y ahora sí presentamos el láser para ponérselo. Probamos de que suba, que baje, que no tenga ningún tambaleo. Y le vamos a poner el thumbscrew. Que esto es para fijar de que no se mueva. Verificamos que la instalación del láser sea correcta. Moviéndolo un poquito. Chequeando las bandas. Que no tenga mucho juego. Como hay que instalar parte del OVC adapter. Decidí hacerle un 3D model para ponerlo y hacerle un housing específico. Para poder tenerlo dentro del enclosure. Así que me tomé la molestia de hacer un diseño 3D. Para poder instalarlo al lado del láser y dentro del enclosure. Aprovechando la Creality 3 versión 2 que tengo. Realicé el diseño también de el cableado. Para ponerlo en la parte de atrás del láser. Y que así se agarre un poco el cable. Para no tener el accidente que me pasó anteriormente. Aquí puedes ver la pieza que diseñé para el adaptador de OVC. Este se sitúa en el final de carrera. Y se puede poner con los zip ties que nos envía Orton. Justo detrás del láser en las rueditas. Esto cae en el espacio. Y queda fijo. Por lo cual podemos hacer toda la instalación de la cablería que va hacia el láser. Para que no esté tocando la mesa. Y no se nos pueda pasar un accidente. Como me sucedió anteriormente. Como quiera vamos a tener que conectar el cable viejo. Ese lo vamos a llevar al OVC. Y del OVC vamos a conectar al láser. Aquí estamos fijando parte de lo que es el 3D print que realizamos. El 3D print lo hice sin ningún tipo de orientación. Así que puedes ponerlo ya sea de izquierda a derecha. O de derecha a izquierda como desees. Sin embargo hay que tomar en cuenta que los puertos que vamos a utilizar. Es el de 3 pines y el de 6 pines. Que están localizados a ambos extremos. También vamos a hacer la instalación del neutro. Como estaba anteriormente directo al láser. Este lo vamos a hacer directo a la tarjeta. Quitando un tornillito y lo vamos a volver a poner. Ahora si vamos a empezar con lo que es la instalación de la tarjeta. La vamos a poner sobre la impresión 3D. Vamos a verificar que los pines de los que hablamos. Queden los que van hacia el láser del lado derecho. Para no acortar el cable. Lo vamos a fijar la tarjeta con algunos zip ties. Para que quede bien firme. Esto es algo que podríamos haber hecho antes. Que es el instalarle el Air Assist. Que va abajo. Está atornillado así que tiene una rosca. Y nada más le damos vueltas. Y hacemos la instalación de manera muy fácil. Ya por último vamos a poner el cable. Lo vamos a conectar al láser del lado que tiene la muesca. Y al final lo vamos a instalar a la tarjeta. Vamos a hacer uso del cable management que creamos. Para que quede fijo y seguro. Sin que se nos vaya al board donde estemos trabajando. Y que vaya a pasar algún accidente. Más que todo es para asegurarnos. De que también esto corra bien. Que no haya ningún problema. Que el cable no se meta en las ruedas. O que termine en donde estás utilizando el láser. Es bueno tomar el cable viejo. Arrollarlo y ponerle algún tipo de fijación. Ya que puede haber algún accidente. Ya que esa pieza se va a estar moviendo. Y no queremos que se meta en el medio del drag chain. O en donde está el carril. Para evitar accidentes. Verificamos que el funcionamiento del láser sea correcto. Que todos los carriles se puedan mover. Que ningún cable quede en el medio. Por último lo que sigue es la instalación del power supply. Que va directamente al UC. Yo lo voy a meter por el handle. Es este módulo que tenemos aquí. Lo voy a meter por el handle. Ya que tenga un huequito aquí. Y al frente no lo puedo instalar. Ya que no me da la cablería. Lo ponemos y verificamos que se pueda mover. Que no se arrastre. Que no haga ningún tipo de tensión a la tarjeta. Ya solo nos queda una cosita. Que es la instalación del Air Assist. Quitamos el tapón. Y entonces esto lo vamos a tener que hacer desde afuera. Con el cable que nos trajo Ortur de pecera. Para conectarlo a nuestra bomba de aire. Pasarlo por el huequito que tenemos arriba. Y conectarlo directamente al módulo de láser por arriba. Él tiene como un pequeño clic. Cuando lo bajes te vas a dar cuenta de que ya está bien instalado. Verificamos que llegue arriba. Que llegue abajo. Que llegue a todas las esquinas. Y que no haya ningún problema de enredos. También que no choque con otra cablería. Si es necesario podemos quitarlo. Del mismo cable management que creamos. Y ahora si. Vamos a empezar con las pruebas. La primera prueba va a ser una tabla de Playwood. De 3 milímetros que tengo. Que generalmente la utilizo para pruebas. Utilizamos el Focus que tiene. Y realizamos el corte. Este láser es un poco más ruidoso que el que tenía anteriormente. Pero nada que no sea insoportable. Ahí completa el círculo. Podemos ver el corte. Fue un corte muy limpio. Podemos ver la separación de la capa. Fueron 2.6 milímetros. Pero el Playwood siempre tiende a variar. Así que hay partes que son más gruesas. Más delgaditas. Eso es normal. La segunda prueba es un grabado. Estaba probando la potencia. A ver que tan fuerte. Estos son prácticamente con los mismos settings que ya tenía para el láser anteriormente. Podemos ver la comparación a la derecha donde dice Puerto Rico versus cómo se ve el láser nuevo y la finalidad que nos da. Terminaciones muy profundas pero también la estaba utilizando mucho potencia. En los siguientes test intenté variar la potencia para probar. Aquí vamos a grabar una agenda de cuero sintética con el logo de mi marca. A mi parecer le di mucha potencia si lo volviera a hacer le daría un poquito menos de potencia ya que no sabía que el láser fuera tan fuerte. Y cortó bastante cuando yo solo quería grabar. Eso que sea un poquito oscuro también es parte de cuando cortas el humo. Aunque tengas el erasis. Así que lo limpie con un poco de alcohol y ya lo podemos ver mejor. Probamos con corcho. Al corcho quiero hacerle el mismo grabado que hice abajo. Entonces hacemos la prueba de focus. Verificamos que todo está en regla. Y comenzamos a grabar. Este quedó muy bien. Con el otro láser no quedaba tan oscuro. Me gustó mucho el resultado. Cuando quema el corcho suele ser un poco apestoso. Así que hazlo ya sea dentro de la enclosure o en un lugar muy abierto. También grabé esta base de terracota para plantas. Nunca antes había grabado terracota así que quería hacer la prueba. Marcó muy bien. Tiene mucho poder así que aunque esto es bastante duro. Le hizo un grabado fuerte. La terracota la grabé dos veces ya que la primera fue un error. Le puse muy poca potencia así que se puede ver un poquito la calavera abajo. Pero la que quedó arriba sí se nota bastante y fue con muchísimo más poder. Lo siguiente que intenté grabar fue un pedazo de madera sólida de más o menos 19 milímetros. Bastante gruesa. Lo hice en diferentes focus ya que al ser tan ancho. Necesito enfocar el corte justo al borde para poder verla un poco del corte. Y ver que tan profundo podía penetrar el láser. Aquí podemos observar que entró bastante. Penetró mucho justo en la primera pasada. Las otras cada vez va bajando más. Fueron un total de 15 pas. Pero cortó completamente y lo tuve que enfocar dos veces. Ya que los lásers de diodo tienen un foco que pierde a lo largo. Comprobé la potencia y fuerza del láser. Así que quise probar con algo un poco más delicado. Ya que la madera, la terracota y el colcho son bastante sólidos y fuertes. Así que probé con esta caja de cartón. La cual le puse el website nuestro de NikitaArtPage.com. En donde solo llamamos vender stickers y otras cositas. Por último hice un grabado en metal para ver la potencia del láser. Ya que lo había probado con madera y terracota. Pero otros materiales siempre son buenos. Así que he grabado en metal. Bastante fuerte, bastante fijo. Se nota muy bien. Mi experiencia con el láser ya ha sido varios días. Está bastante bien. Me gustó mucho las nuevas cositas que trajo. Como las cositas de aire. Me gusta el focus lens. Aunque esto cuando lo pones es un poco duro. Y es muy fácil de que muevas un poco el láser. Y podría llegar a dañar el proyecto que estés realizando. Tiene mucha potencia. Ya logramos ver como corté casi 2 centímetros de madera. También como grabamos la llave. La potencia está bien. Está bastante bien. Vale la pena hacer el cambio. Los únicos detallitos son esos. Y todo lo que se le tiene que hacer al módulo del OC. Para poder adaptarlos un poquito también tedioso. Me gustaría que pudieran sacar algún tipo de solución. Para conectar directamente un power supply más fuerte. Y que de la alimentación al láser. Vamos a ver que hacen en futuros modelos. También estoy pendiente a la Orttur 3. Ya que me gusta bastante. Pero con toda la inversión que ya le he hecho a la enclosure. Y demás cositas. Creo que por ahora se va a quedar así. Eso sería todo. Muchas gracias por vernos. Si les gustó este tipo de contenido. Pueden dejar un comentario. Dar un like. Y puedo seguir haciendo este tipo de videos. De láser. De máquinas. Y sacando reviews. Muchas gracias.